En un esfuerzo, la protección al ambiente y marina realizarán el traslado de 11 grandes felinos y un coyote. Se los llevarán por avión a un santuario para animales de vida silvestre en condición de maltrato y abandono en Estados Unidos. Se llama Viaje a la Libertad. Oye, qué hermoso suena. Ocho leones africanos, dos machos y seis hembras, un puma, dos linces decomisados a circos o particulares por las condiciones de vida indigna a la que son sometidos. Así como un coyote cancán que era utilizado para actos de brujería y esoterismo. No, bueno. Once grandes felinos y un coyote. Oye un operativo que hasta suena bonito en su nombre. Con esta operación se transportaría a esos animales al mayor santuario del mundo. Ah, pues qué bueno. Que tengan una vida digna ahora. Podríamos agregar los mil quinientos aproximadamente animales que van a quedar sin un futuro, pues, visto, planeado, que quedaron después de que el Partido Verde Ecologista abogó porque dejaran de trabajar. Y ahora no sabemos a dónde van a ir a dar. Pero seleccionan especies específicas. Muy maltratados. Animales graves. O sea, estos no están muy maltratados, pero van a quedar muy maltratados después de que pierdan a sus dueños, a sus entrenadores. Sí, no, bueno, ese es un problema que el Partido Verde debería de solucionar, ya que lo creó, ahora que lo solucione. Pero tampoco se puede pensar en mandar a todos los animales de todas las estrellas a un lugar, sino que cada uno tiene sus características específicas. Pero es que aquí hacemos todo, como diría mi papá, al chilazo. Es decir, legisla sobre los animales de circo. Tendría que haber sido gradual a cinco, diez años, quince, para que en todo caso algunas se fueran muriendo de manera natural. No, a partir del 2 de septiembre empiecen ya los animales. Alejandro, para eso se necesita un grado de inteligencia que los señores ecologistas no tienen. Claro, y una buena intención, porque la intención es dar el golpe publicitario. Exacto. Ya ha dado el golpe ya, que se... Ni debería de exigerme, yo no sé, yo no sé para qué me quejo. No, porque además están sordos. Bueno, qué bueno que se están preocupando por los animales, pero y los domadores, y los afanadores, y los que hacían espectáculo con los animales. Entonces, ¿ahí es a dónde nos los llevamos? ¿Hay santuarios también para payasos, y para domadores, y para cuidadores? No, te digo que no tienen un grado de inteligencia. No pensaron en que iban a crear una desocupación en actividades, que dónde la van a desarrollar. Porque si tú desocupas a un carpintero, tiene opciones, o podría tener opciones. Pero a un domador de leones, a ver, ¿dónde lo pones? A la tercera generación. Exacto. Que son desde el bisabuelo y del abuelo. Lo llevaría a la casa de mi suegra. Sería buena ella para mí. Rosa María González Chávez, tiene 50 años y nos llama de Xochimilco. Cada integrante del Partido Verde debería llevarse un animalito de los circos. Que se lleven un león, un chango, un tigre, que los bañen y los alimenten. Así tendrán un hogar seguro los animales. No, 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 Dios nos libre. Muchos de ellos se dedican a la caza. Y muchos tienen animales exóticos como símbolo de estatus y de orgullo. No, no, vivos. Hay quienes tienen como trofeos de caza y hay quienes tienen vivos como mascota. Que es indigno. Y eso que son del Partido Verde. Pues ahorita hay un escándalo, ¿no? Parece que un diputado que va a asumir ahora la siguiente legislatura está siendo investigado por la Profepa por matar tiburones. Sale en la foto con 40. Ya se explicó él que no, que lo que pasa es que los estaba protegiendo. Se los encontró en una trampa que estaba donde se... Es que se ve la imagen alrededor, rodeada la persona esta de tiburoncitos. Casoncitos. Y todavía la broma, me voy a hacer pescadillas. Bueno. 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 Buenos días. Buenos días. A sus órdenes. Soy la señora Vázquez. Señora Vázquez, díganos. Le estoy llamando porque estoy escuchando su programa. Sí, señora Vázquez. Y estoy escuchando el comentario que normalmente casi todo el público hace de México en contra de que, pues, acabaron con el espectáculo del circo en México. Nosotros tuvimos que cerrar el circo que teníamos en México, el de los hermanos Vázquez. Entonces, afortunadamente, estamos aquí en Estados Unidos. Aquí estaban nuestros hijos y ya están trabajando. Tienen un circo, gracias a Dios, ya importante en este país. Muy aceptado por todos los niños, por todo el público. Y nosotros tuvimos que, y nosotros tuvimos que estar aquí ahora. Y, bueno, muy tristes porque dejamos nuestro país y hay mucha gente en nuestro país, pero mucha gente en nuestro país que está en muy malas condiciones porque las autoridades para poder quitar, para poder quitar los animales en el circo, desprestigiaron el circo. Cuando anunciaban el circo en la calle o anuncian el circo en la calle, en las camionetas y eso, como se acostumbra hacer, pues ya no se puede hacer porque los niños dicen, no, no vamos al circo porque ustedes maltratan a los animales. Solamente las personas pensantes, grandes, entienden, pues que lo que hicieron está muy mal hecho y que acabaron con el único espectáculo que hay para los niños en México. Porque los niños, no hay espectáculo para niños, no hay películas porque en las películas solamente hay series de narcos, en la televisión, en las todas las novelas matan. Así que no hay espectáculo para niños y el único que tenían lo acabaron. O sea, ese es mi sentir. Su punto de vista, se lo agradecemos que lo manifieste, señora Vázquez. Y estoy muy triste porque nuestro público no lo defendió, se fue de la mano junto con todas las autoridades que pusieron en su publicidad, un oso, un horrible oso, un león sarnoso, un elefante. O sea, esos tres animales los pusieron de bandera para desprestigiarnos a toda la gente del circo. Hace mucho que tenía ganas de hablar a su programa, pero hoy me animé. Hoy que lo estaba escuchando en la mañana, dije, voy a ver si aceptan mi llamada. Claro que sí. Y nos da mucho gusto que lo exprese. Bueno, ya no voy a hablar más porque tengo un nudo en la garganta. ¿Ustedes dónde radican actualmente? Estamos en gira en México, perdón, aquí en Estados Unidos. Ahorita está el circo aquí en Chicago y tenemos otro circo que va a llegar a Miami. Y pues nosotros estamos bien, gracias a Dios. Todos hemos trabajado con mucha dignidad y con muchas ganas para poner a nuestro país muy alto. Pues le agradecemos mucho y salude usted de nuestra parte porque estamos con ustedes, a toda su familia. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Chicago. Sí, fue una medida, desgraciadamente, dedicada a ganar posiciones políticas. Pero ahí está el resultado. Nos vamos de México. Aquí no hay oportunidad. La gente que trabaja, la gente que paga impuestos, la gente que hace bien, se tiene que ir del país. Solo se pueden quedar aquí los criminales, los que roban, los que matan, los que violan porque gozan de impunidad. Solo para ellos, esto es un buen país. Para todos los demás, mejor vámonos. Pero yo quiero decirle a la señora Vázquez, que nos sigue oyendo, que hubo muchas voces que se levantaron. Muchos plantearon esta dificultad, esta situación del desempleo, de personas que saben hacer bien algo, pero que no pueden hacer otra cosa. Porque eso lo aprendieron, como mencionaba Manelica hace un rato, por herencia. Y muchas voces se levantaron, pero señora, esto es del Partido Verde, además de no tener neuronas, son sordos. Pero hay una parte de la ciudadanía que se fue por lo simple. Es decir, no hubo como el análisis que tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos ante las distintas propuestas políticas. Porque resulta, si te dicen a ti, a ver, tú estás a favor de que maltraten a los animales en los circos o en contra de que los maltraten. Pues vas a decir siempre, en contra de que los maltraten. Pero no sabes realmente lo que hay detrás de esto. Yo insisto, o sea, quizá era una buena idea, pero había que hacerlo escalonadamente, con tiempo, darle oportunidad a una reconversión quizá de la idea del circo en México. Pero fue así totalmente. Y entonces la gente se sumó en su gran mayoría a decir, sí, claro, en los circos maltratan, todos los animales sufren mucho. Cuando hay historias donde verdaderamente, de éxito, de éxito en el circo, no todos los, desde luego habría o hay casos de excesos con los animales, pero no podía ser tampoco la regla. Y se usaron dos o tres imágenes de maltratos. Lo que decía la señora. Y además, publicidad falsa. Por ejemplo, un tigre encadenado, que claramente era una foto posada. Y cuando los mismos cirqueros, los entrenadores, demostraban que ellos tenían una inspección cada determinado tiempo, en donde les iban a revisar cómo estaban sus animales. Si tenían veterinarios, si eran bien alimentados. Que además, otra cosa, un animal que no está bien alimentado o en buenas condiciones, dentro de lo que cabe, no puede dar un espectáculo. O sea, difícilmente podría estar sometido a un entrenamiento riguroso.